Hola, soy Pablo Augusto, estoy jugando el Máster de Torino en la 7ª categoría. Bueno, hoy yo intento significar, muy contento y... ...y... 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 ...a disfrutar. Bueno, Pablo Pinocana, felicidades por la clasificación, ya es... ...ya son varios Másters a tus espaldas, eso te puede dar una ventaja con la experiencia. ¿Y cuáles son las emociones con las que llegas con tu tenis? Y... ...variadas. La verdad es que sumé muchos puntos en la segunda mitad del año... ...eh... ...cambié un poco mi juego, espero poder disfrutarlo... ...y... ...bueno, llegar lo más lejos que pueda. ¿Quién pensás que puede ser el rival a vencer? Tanto en la zona como en el torneo general. Tengo algunos, pero todos son muy buenos jugadores... ...he ganado y perdido con todo, pero... ...aparte de eso... ...es... ...es un lindo grupo... ...y... ...muy bien, felicidades y... ...bueno, mucha suerte y a ver cómo sale. Muchas gracias. 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 Gracias.